Esta es la historia de Temblorcita y el Gigante. Había una vez un gigante que vivía solo en el campo, en una vieja casa llena de corrientes de aire. Era muy cascarrabias, por eso no tenía ningún amigo. El frío invierno lo pasaba sentado frente a la chimenea, pensando en aquellos viejos tiempos en que los gigantes lo controlaban absolutamente todo. Un sombrío día, la nieve caía sin descanso. El gigante abrió la puerta con la esperanza de encontrar un poco de acción, o tal vez algún viejo amigo vendría de repente a visitarlo. El gigante no se dio cuenta que una ratoncita acababa de colarse por la puerta. Y la ratoncita, en su afán por buscar un poco de calorcito, tampoco se dio cuenta de que no era un mueble gigante por donde acababa de pasar corriendo. ¡Era el pie de un gigante! Fue un poco más tarde que la ratoncita comprendió dónde se hallaba. Por extraño que le pareciera, compartía la casa nada más y nada menos que con un gigante. Esta idea la hizo temblar. Lo mejor sería pasar desapercibida. Pero ocurrió que el gigante dejó caer un delicioso bocado de queso. La ratoncita no pudo resistir y se aproximó corriendo. Cuando el gigante vio pasar veloz a la ratoncita, agarró el bastón y ¡pum! le dio tremendo golpe. ¡Detesto a los ratones! dijo el gigante enojado al errar aquel blanco. Rápidamente, la ratoncita se escondió en el primer lugar que encontró a su paso, el cajón para leña. Allí dentro tembló y tembló de tantísimo miedo que tenía. La ratoncita estaba muerta de hambre. Al día siguiente, al fin, se atrevió a salir en busca de comida, pero el gigante la estaba esperando. Antes de que la ratoncita comprendiera lo que estaba pasando, el gigante la había arrojado de un escobazo fuera de la casa y luego cerró la puerta de un portazo. ¡Vete de aquí y que no se te ocurra volver! gruñó el gigante. Tan complacido estaba el gigante de volver a tener la casa para él solo, que hasta se preparó una cena especial. Después, se sentó a comer la sopa de col con pan y queso. En ese momento, notó que el viento soplaba fuertemente. Aunque estaba sentado muy cerca de la chimenea, podía sentir que minuto a minuto el frío empeoraba. Había preparado su cena favorita y, sin embargo, acababa de perder el apetito por completo. Entre más fuerte silbaba el viento, más pensaba el gigante en ese pobre animalito. Tal vez se moriría de frío. Entonces, decidió abrir la puerta. Allí estaba la ratoncita todavía, amoratada de frío y temblando asustada. El gigante recogió a la temblorosa entre sus enormes manos y la llevó adentro. Te llamaré temblorcita, dijo el gigante, mientras la depositaba cuidadosamente junto a la chimenea. Luego el gigante le hizo una camita. Utilizó una caja de cartón y un cómodo almohadón. Al lado, colocó una mesita con un diminuto plato y un dedal. Así temblorcita ya no tendría que buscar migajas en el suelo, pues juntos compartirían las comidas. Temblorcita y el gigante pasaron el resto del invierno juntos, a salvo del frío. ¿Cómo hace bien la presencia de un amigo?